Algo que nadie te quiere cantar, pero nosotros te queremos, te admiramos y te estimamos. Tu primera canción, que dice así. ¡Au! Una miota, que me pasaste por mi vida, como la ala de perdida, en inmensidad y mar. Una miota, que me pasaste y me dejaste, y pudiste no haber sido. El consuelo de mi mar. Una miota, que me pasaste prestosa, impulsaste silenciosa, dentro de mi corazón. Una miota, que me pasaste cariño, y tomándome cordillo, me burlaste silenciosa. Una miota, que me pasaste por mi vida, como la ala de perdida, en inmensidad y mar. Una miota, que me pasaste por mi vida, como la ala de perdida, en inmensidad y mar. Una miota, que me pasaste por mi vida, como la ala de perdida, en inmensidad y mar. Una miota, que me pasaste por mi vida, como la ala de perdida, en inmensidad y mar. Una miota, que me pasaste por mi vida, como la ala de perdida, en inmensidad y mar. Una miota, que me pasaste por mi vida, como la ala de perdida, en inmensidad y mar. Una miota, que me pasaste por mi vida, como la ala de perdida, en inmensidad y mar.